Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, vamos a ver, en libre mercado parece que somos los únicos que nos hemos puesto a estudiar lo que ayer colgó, es verdad que lo colgó ayer por la tarde, pero bueno, por eso está la tarde y la noche, para estudiar el plan económico de Trump, que tiene cosas interesantísimas. Sí, es verdad que tiene lo que ha venido originando titulares, que es lo que ya se ha dicho hasta ahora de los tratados de libre comercio, esto que asusta a mucha gente, pero cuando uno va a la letra pequeña, sí es cierto que tiene cosas como lo asunto fiscal, las rebajas de impuestos que quiere poner. Las rebajas fiscales no se había visto desde David Stockman, tú no habías nacido, pero en el 80, ¿cuándo naciste tú? Yo en el 82. Pues no habías nacido, en el 82, David Stockman, secretario del Tesoro jovencísimo, tenía treinta y tantos años, hizo un plan que era el que confiaba, era un cerebrito, y entonces llegaron y había veintitantos o treinta y tantos niveles de presión fiscal, niveles de pago fiscal, y iba a reducirlos a uno. Al final se quedó, parece que en tres o en cuatro, después de pasar por el Supremo, no sé, en cuatro o en cinco, pero fue sustancial, la rebaja de impuestos, etc. Y decía Buspadre, gran imbécil, decía, esto es economía vudú, porque si se bajan los impuestos, ¿cómo se va a recaudar? Pues claro que se puede recaudar más, lo conocía Laffer, ni otras cosas. Pero además, es que Reagan tenía que financiar la guerra contra la Unión Soviética, y Trump tiene que financiar las infraestructuras, que es verdad que en Estados Unidos están obsoletas en muchos aspectos. Sí, y luego tiene otras medidas muy interesantes, como la eliminación de regulación excesiva en bastantes sectores, y poner una ley que si vamos a sacar una normativa regulatoria, eliminemos dos. Y una fantástica que es acabar con el impuesto de patrimonio, de daciones y de sucesiones. Que eso fue lo que hizo el vicepresidente en Indiana, Mike Pence, porque... Con éxito. Con éxito, además, llevaban 30 años cuando llegó él sin bajar impuestos, o sea que... Bueno, pero es que eliminar el impuesto de patrimonio es esencial, esencial, porque además tiene un hecho material, es un hecho psicológico. Es decir, uno que ha ahorrado, que no se lo ha gastado en el casino, ¿por qué tiene que volver a pagar impuestos porque ha ahorrado? Bueno, aparte de ser legal, porque al menos aquí en España la ley dice que no se puede grabar dos veces por lo mismo. No se puede, dice la Constitución, no se puede. Bueno, pues sí se graba, no dos, cuatro veces. Se graba en patrimonio, en daciones y en sucesiones. Pero ¿por qué si yo ya he pagado impuestos? Si ya he pagado impuestos al comprar el piso, ¿por qué tengo que volver a pagar? Porque lo he ahorrado para mí o para mis hijos y no me lo he gastado por ahí en yates o en pendoneo por Colombia. O sea, no me he ido de con zapa, toma el dinero y corre a Cuba. Bueno, pues eso, pero es que el impuesto de patrimonio es un atraco a la propiedad privada. O sea, me alegro. O sea, luego la cuestión de obras públicas, típicamente socialdemócrata, hoy viene Pepe García Míguez, estará encantado con eso. Pero también lo hizo Primo Rivera, lo hizo Franco, lo hizo Hitler, lo hizo Mussolini. Zapatero. Hasta Stalin. Pero Zapatero no, Zapatero hizo un PER municipal. Porque al final el plan E no era infraestructuras, era repartir dinero a los municipios. Hace rotondas, sí. Por supuesto, era un PER municipal. Eso es rotondas. Y te acuerdas uno que cobró mucho dinero un municipio que era el cartel de las reformas. Costaba más el cartel que las reformas. Era fantástico eso. Bueno, pero hay alguna cosa más. Por ejemplo, ya hemos colocado a otro Nadal. Menos mal que son solo dos hermanos. Sí, claro. Fíjate, el que estaba en la oficina económica de Moncloa es ahora el ministro de Energía y el que era el secretario de Estado de Energía, el de La Barba, que es Alberto Nadal. Le quitan de energía y se lo llevan a Hacienda como secretario de Estado. A presupuestos. Presupuestos, eso es. Y el vampiro cambia a sus secretarías de Hacienda, pero conserva a todas las secretarías de Estado. Sí, y Luis de Guindos también ha cambiado a sus cuadros medios. Bueno, Luis de Guindos es que odia a la humanidad y entonces los cambia por jorobar. O sea, no creo que mejore mucho. Ahora, Montoro parece blindado, ¿eh? Sí, no, no. La pinta que tiene es que aquí el que va a mandar es Montoro y de Guindos estará por ahí, por Estrasburgo. Sí, Montoro quiere asegurarse de que la gente no le da por perdedor. Bueno, sí, esa es la... Y además yo creo que lo va a conseguir, como es su plan fijo. Y además, como no aspira a la presidencia, eso a María no le da igual. Es que de Guindos sí aspira a la presidencia. Yo creo que Montoro quiere seguir pudiendo controlar quién paga qué. Exactamente, él disfruta como vampiro, vampiro de Soraya. Bueno, recién llegado de Croacia está Vicente Azpitarte, o sea que queremos que nos cuente cómo está la patria de Luka Modric y Kovacic. Sí. Y bueno, y Rakitic también, hay que reconocerlo, pero en fin. Y luego que nos cuente cómo está el fútbol, porque viene otra vez otra... Bueno, ahora vienen las elecciones. Sí, el parón. La roja, la rojita, yo mientras no cambien el color no lo pienso ver. ¡Ojo!